Guatón, culiado. Oye, Guatón, no podí cuidar la casa una semana. La verdad no creo que pueda. Me salió una pega. ¿Una pega? Me topé con un editor. Me encargó una investigación que acaba de hacer una bibliografía no autorizada. Estoy con una patricionada Jones. Guatón, dijiste el nombre completo. Qué ridículo. Pero me creyeron. No me he contado, ¿no? Más que una ex, porque era ahora limpio guate. Y la gana patricion sigue igual que Roquera. Es interesante, es divertida, es chistosa. Además, me quiere. ¿Qué? Guatón. ¿Ya, guatón? Se lo estoy ayudando. ¿Sabes qué? Es como obvio que te enamoraste del objeto de tu investigación. Ana Patriz Agumada Jones murió en el túnel Zapata. Y no tenía un accidente. ¿Pero cómo te llamas? Sube, sube, mira, mira, viene, viene, sube, sube, mira, mira, viene, viene, sube, sube Ay, me encantan las películas, pero no vamos nada